La Secretaría de Salud Pública de Sonora confirmó 108 casos nuevos de COVID-19 en la entidad, con lo que suman 1.809 contagios de la enfermedad. El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, detalló que los 108 contagios ocurrieron en 51 mujeres y 57 hombres, radicados 25 en Cajeme, 23 en San Luis Río, Colorado y 20 en Hermosillo. De dichos contagios, 67 pertenecen a la Secretaría de Salud, 28 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 9 en el Estesón y 4 en la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud en Sonora, suman 1.809 personas por contagio confirmado, 840 hombres y 969 mujeres. En cuanto a las defunciones, estas suman 139, 64 mujeres y 75 hombres.